Bueno, muy buenas noches, compañeros, compañeras. Una alegría enorme, una satisfacción inmensa ver este campo colmado, desbordado de militancia, de compañeros, de entusiasmo, de alegría. Y ahora recibimos con toda la calidez que se merecen todos los compañeros y compañeras del encuentro de la provincia de Buenos Aires, que hoy en esta noche maravillosa están dando testimonio, estamos dando acabado testimonio de ser una fuerza con arraigo, con inserción territorial, con capacidad de movilización. Y eso se ve claramente expresado aquí, en este lugar tan entrañable para nosotros también, que es el Clusitas, a sus autoridades. Quiero agradecerles la deferencia y la generosidad de poner a disposición sus instalaciones para que sea entonces este escenario del encuentro de la militancia de toda la provincia de Buenos Aires, para reconocernos en un abrazo, saludarnos, renovar las energías, para construir lo que todavía está presente. Saludar y agradecer la presencia del compañero Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, al doctor Carlos Zannini, que nos distingue con su presencia y que todos los días hace posible que los sueños se concreten, acompañando a nuestra líder y conductora, la Presidenta de todos los argentinos, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Para ella también, este saludo militante desde Morón, agradecerles también al compañero, a mi colega, Intendente de Avellaneda, al compañero Jorge Ferraresi que nos acompaña, gracias Jorge, al compañero Embajador Ariel Basteiro también, gracias por estar acá. Gracias, la verdad que es una alegría, una alegría inmensa ver tantos hombres y mujeres que hoy nos reunimos para celebrar un año más de trabajo, de convicciones, de mística, de militancia, de ratificar la pertenencia absoluta, sin vacilaciones, sin mezquindades, sin especulaciones, a este proyecto nacional, popular, latinoamericano, transformador, inclusivo, que lidera nuestra Presidenta. Y yo quería celebrar, celebrar algunas cosas, celebrar que como nos habíamos propuesto durante esta campaña, uno de los objetivos de cada uno y de cada una de nosotros, en el marco del fervor y desarrollo militante, a la hora de ir y entusiasmar y construir más y mejores voluntades que acompañen y apuntalen este proyecto. Y decíamos que lo teníamos que hacer para darle a la Presidenta gobernabilidad, para darle esas manos que necesitaba en el Parlamento, para que no perdiera una iniciativa legislativa, para que se pudiera profundizar este camino de transformaciones. Y lo logramos, compañeros, compañeras. Hoy la Presidenta tiene en el Congreso Nacional esa masa crítica de hombres y mujeres comprometidos con este proyecto, que van a seguir dando lo mejor para avanzar en la dirección que desde hace 10 años está avanzando la República Argentina, y no es cualquier gobernabilidad, no es la gobernabilidad del estatus quo, del orden establecido. Decíamos que lo que tenemos que defender con amor, con pasión, con entrega, con convicciones, es esta gobernabilidad que rige en el país desde hace 10 años, que es la gobernabilidad que le pelea al poder, que le pelea a los privilegios, que quiere ensanchar la democracia, que sabe que no hay destinos inapelables, que quiere construir ciudadanía, que quiere mirar el futuro con esperanza, es esa gobernabilidad de las transformaciones, es esa gobernabilidad que le garantiza la educación, el 7% del PBI, es esa gobernabilidad que recuperó YPF, es esa gobernabilidad de los mil científicos repatriados, es esa gobernabilidad que ha tomado como política de Estado las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, es esa la gobernabilidad que teníamos que defender, es esa la gobernabilidad que nosotros con nuestra militancia, teníamos que garantizarla a la Presidenta para que pudiéramos avanzar en este proceso de transformaciones, y lo logramos, podemos decir con absoluta certeza, con entera convicción que lo logramos, y eso es digno de ser destacado. Por eso, con esa alegría, con ese entusiasmo, también tenemos que celebrar, hoy que estamos todos aquí reunidos, que otro de los objetivos que nos habíamos trazado, y que para nosotros tenía una significación muy especial, porque un hijo de electo de esta ciudad, porque nuestra primera referencia, nuestro líder en el marco de esta fuerza, Martín Sabatella, tenía sobre sus espaldas con su equipo la misión de convalidar a través de su trabajo, de su solvencia, de su capacidad, de su compromiso, la constitucionalidad que finalmente la Corte ratificó, porque queremos avanzar en más distribución de la riqueza, y para eso es absolutamente imprescindible más distribución de la palabra. Y lo logramos, lo decíamos, en base a esta militancia, a este compromiso, a nuestros argumentos, a nuestras razones, esa ley federal discutida, esa ley que fue objeto de intercambio en muchísimas instancias, organizaciones sociales, gremiales, académicas, finalmente fue ratificada. Y para nosotros eso es un orgullo. Y por eso tenemos que celebrar que seguimos en un proceso de cambio. Tenemos que defender y consolidar los derechos y las banderas, las reivindicaciones logradas al calor de este camino maravilloso que transita la Argentina en esta última década. Y tenemos que seguir cambiando. Así como cambiamos monopolios por diversidad, así como cambiamos corporaciones por democracia, así como cambiamos indiferencia por solidaridad, hay que seguir cambiando. Así como cambiamos especulación por trabajo, así como cambiamos sometimiento por soberanía, así como cambiamos indiferencia, como decía recién, por sensibilidad, por compromiso social. Tenemos que seguir avanzando en la dirección que estamos avanzando, con toda firmeza, lo que nunca, nada ni nadie nos va a hacer cambiar, nada ni nadie nos va a hacer vacilar, es la entrega, es el amor, es la vocación transformadora, es la capacidad militante de esta fuerza para seguir avanzando todos juntos, codo a codo, dándole esa capacidad de inserción, de discusión, de debate, de movilización que necesita el país para seguir ensanchando democracia, para seguir peleándole a los privilegios, para seguir peleándole a los factores de poder constituidos y garantizarle un destino de grandeza a cada uno de los argentinos que formamos parte de esta patria maravillosa de 40 millones de argentinos y argentinas, que la Presidenta no se cansa de defender y que nosotros tenemos que seguir bancando atrás como lo venimos haciendo, y hoy más que nunca, sabiendo que ellos vienen por nosotros, sabiendo que ellos quieren lograr arrebatarle al pueblo muchas de las conquistas logradas en estos últimos tiempos, pero no se lo tenemos que permitir. con esta organización, con esta capacidad de entrega, con este entusiasmo, vamos por lo que falta, vamos por más democracia, por más inclusión, gracias por estar presente, gracias por llenar a Morón en este día de militancia, de encuentro, de amor, de mística, de compañerismo, de futuro, de esperanza. Gracias, gracias, en nombre de cada uno y cada una de los militantes de Morón, nos enorgullece ser parte de esta fuerza maravillosa, que quiere ser parte de este presente y quiere seguir discutiendo el futuro de la Argentina. Gracias, y a seguir disfrutando, buen año, y que el año que viene también sea un año de realizaciones colectivas, de más y de derechos para todos. Muchísimas gracias. El aplauso para el...